muy buenas me agacho un poquito para que me veáis vengo del gimnasio de nadar vengo a tope tenía unas ganas de empezar que he estado toda la pascua 7-8 días cerrado y llevo un ritmo muy bueno de ir cuatro días toda la semana y estaba perdiendo mi ritmo no sé si estamos en el quinto sexto día ya del reto de comer sano os puedo decir que después de cinco días o seis me noto más deshinchada no me noto tan hinchadota de estómago y de todo eso sí la merienda llegó con muchísima hambre estas están siendo todas mis meriendas a veces lo cambio por manzana fujuy que es la única poca fruta que me gusta y el mango he comprado este yogur griego del hacendado que está buenísimo también lo he comprado hoy de mango lo hay de limón y jengibre está buenísimo tiene en la parte de abajo pues como fresa natural bien que podéis decir de la gente que piensa que el yogur griego es uno de los más grasos pues tenéis razón no es un vitalinia ni es un yogur desnatado pero yo sigo a mario y nutricionista pues lo recomiendo es muy ameno incluso divertido entonces el que dice que bueno de los alimentos desnatados están bien pero también le quitas toda la fuente de vitaminas que si los tomas de manera natural me hace bueno eso es lo que estoy mirenando las tardes está riquísimo bueno entonces entonces es tontería desmatarlo como tomo yo la leche sin desnatada y luego añadirle vitamina a y d sintéticamente porque previamente con la nata se las quitado para eso cómetelo con nata como te lo normal es lo que yo hago con la leche la suelo tomar entera también y el yogur es que me tomo uno al día otra cosa es que te tomes un yogur después de cada comida merienda almuerzo desayuno si te tomas cinco yogures pues claro tomate los desnatados pero uno no pasa absolutamente nada y con la leche si te bebes un vaso de leche al día da igual que sea entera tampoco vas a coger luego las dietas que es sumar y restar estoy haciendo mucha menos ingesta de calorías estoy tomando todo integral y de momento todo verduras no recuerdo haber comido carne todavía en cuatro o cinco días solo que huevos ha coincidido que me ha apetecido cenar tortilla francesa este chico mario ortiz también habla de los huevos no son tan malos como dicen no engordan tanto son sanos no llevan tanta grasa desaturada que son malas y te puedes hacer una tortilla como hice yo el otro día con dos yemas y tres claras o dos yemas y una clara también respecto a a mi merienda yogur griego con plátano que el plátano también tiene fama de engordar así que el aguacate yo también voy a comer aguacate con la ensalada porque tiene grasas buenas insaturadas omega 3 pues no me voy a dejar de tomar eso que es sano porque digan que engorda y es graso el graso si lleva grasa si es de la buena también y lo que os decía porque decía que la dieta sumar y restar si yo estaba merendando dos sándwiches mixtos o con fiambre o un bocadillo de fiambre o un bocadillo de atún que es lo que estaba merendando por eso he ido cogiendo peso y lo cambio por por fruta y yogur estoy restando calorías a mi cuerpo la ingesta de calorías está bajando por lo tanto vamos a conseguir ya sabéis que no me gusta decir bajar de peso pero vamos a conseguir bajar volumen y estar más sano si el cuerpo pues menos hinchado y nada os quería presentar mi merienda que todavía no lo había hecho nos vemos luego a la cena aunque voy a repetir lo que me queda la tortilla y yo qué sé hola muy buenos días a todos y bienvenidos al canal alessandra 10 cositas el vídeo de hoy trata sobre el reto de comer limpio y sea no soy consciente de que estoy haciendo algo mal porque no desayuno ni almuerzo sólo tomo mucho café demasiado entonces llegó a la comida que como y no me siento saciada con mucha hambre llegó la merienda hay merendez de fruta manzana plátano y un yogur griego y al rato tengo un montón de hambre llegó con ansia a la cena y te puede pasar como yo ayer que acabé con tomándome una tapa y medio bocadillo en el bar también era la que es pascua no he salido en todas las pascuas ni podré comer ni cenar nada me apetecía despejarme un poco lo hice y me salte la dieta y ya está pero hoy me voy a esforzar en desayunar algo más fuerte y amitacita que mona de campanilla bueno pues voy a esforzarme en desayunar y comer bien esta es la avena del mercadola del mercadola perdón 50% frutas y frutos rojos también tiene frutos secos y esa avena os la recomiendo totalmente está buenísima del hacendado ahí lo veis está muy muy buena entonces nada me voy a poner un poquito como un tercio del vaso tampoco que llegue a la mitad bueno he llegado casi a la mitad igual es demasiada cantidad pero bueno entonces la avena se hacía mucho y tiene muchos efectos buenos entonces vamos a ver si haciendo las cosas bien llego con menos hambre a las comidas porque se pierde más peso haciendo cuatro o cinco comidas ligeras al día que dos o tres que llegas con ansia y como es más como es lo que no toca puedes tender a picotear yo es un problema que no tengo el picoteo pero si en el dulce todos estos voy a comer algo ayer no me acuerdo ni si comí la leche que me gusta es esta semi desnatada del día con calcio y vitamina d nada vamos a dejar a quema ya no me lleve ni el vaso de leche vamos a dejar que se ablande un poquito y nada obligándome totalmente a hacer esto porque es que no me entra la comida yo hasta las 12 la una no tengo hambre estoy acostumbrada así y no hay manera de hacerlo pero si quiero perder y quiero hacer una dieta equilibrada hay que hacer un esfuerzo y hacer cosas que no nos guste no me gusta la fruta y estoy merendando fruta el yogur no me quita el sueño se lo estoy echando por encima la fruta en fin estoy esforzando dentro de lo que cabe en hacer esta alimentación limpia luego os enseño la comida bueno ya se ha ablandado un poquito nuestro muesli os lo voy a enseñar lo veáis la verdad que está buenísimo pero es que me comer a las 10 de la mañana sólidos de una almendra entera es una pasada estaba buenísimo te recomiendo totalmente me pasas trozos de plátano frutas que no sé lo que serán manzana o algo una pasada y bueno estoy haciendo un gran esfuerzo no me gusta nada comer pero una vida sana saludable es cuestión de hábitos de coger un hábito cuando tú ya aportas a tu vida un tipo de comida sana integral lo que sea el cuerpo el cuerpo mismo te pide más seguir con ese tipo de hábitos porque la comida integral te llena de notas sana vas bien al baño de notas bien ayer por ejemplo que os digo que me salte me comí media ración de tapa y medio bocadillo calamares pues si supierais que que mal el estómago que hinchazón como me sentó de mal como si me hubiera comido un caballo y dije es que ya llevo tres o cuatro días comiendo súper limpio le meto fritanga al cuarto día y mi cuerpo lo rechaza total totalmente entonces es lo bueno coges buenos hábitos y el cuerpo te lo agradece y te lo va pidiendo bueno pues nada voy a desayuno o almuerzo porque son las 10 de la mañana pues nada ahora si salgo a tomar algo esto es lo que tomo ni siquiera coca cola cero o bien café cortado café con leche me encanta y no enguerda tanto pero tendré que acostumbrarme a tomar agua con gas me gusta pero vamos preferiría una coca cola pero lo que hay hola bienvenidas a mi canal alessandra beauty cositas este vídeo trata de el reto sobre la comida sana y saludable y hoy para comer voy a comer que me quedó arroz con alcachofas de ayer la tortilla que aún no lo había probado y esta va a ser mi comida de hoy yo os comento mis trucos para comer saludable que voy a seguir es que la palabra dieta no está en mi vocabulario porque si pienso en perder peso dieta me rayo dentro un bucle y no avanzo esta palabra me la quito del vocabulario estoy haciendo vida saludable comida sana y esos son los medios para llegar a un fin que es la pérdida de volumen tener gorro más tonificado con junto al gimnasio no me peso a mí me raya muchísimo pesarme estos son mis trucos mis tips estar todos los días contando calorías y contando kilos de menos ya me lo noto en la ropa en la cara en la papada yo veo que en cuatro días que llevo tengo la carita menos llena del primer vídeo del segundo me lo he notado o no sé si es porque está más alto pero me lo noto un poco en la cara entonces para que rayar me contando calorías y bascula y tal cuando la ropa me venga menos apretada y la l que me haga me está muy apretada tengo el riesgo de pasar a xl que ya es una talla demasiado grande la l me la pongo pero me aprieta un poquito todo me aprieta la chaqueta es obvio que he cogido unos kilos de más pero voy a esperar a que me esté todo más suelto más flojo y luego igual me lo pienso y me peso prefiero centrarme en los medios para llegar al fin no rayarme con el fin perder peso perder peso operación bikini quedan dos meses para lograr no pim pam paso obviamente voy pasito pasito día a día y conseguiré mis fines en el tiempo equis cuando sea si es en verano bien y si no al final de septiembre besitos suscribiros si queréis más tips de nutrición y dieta y vida sana está buenísima tenéis la receta en mis anteriores vídeos está hecha con restos de verduras que tenemos una nevera está hola muy buenos días a todos y bienvenidos al canal alessandra y de cositas el vídeo de hoy trata sobre el reto de comer limpio y sano soy consciente de que estoy haciendo algo mal porque no desayuno ni almuerzo sólo tomo mucho café demasiado entonces llegó a la comida que como y no me siento saciada con mucha hambre llegó a la merienda hay un merendez fruta manzana plátano y un yogur griego y al rato tengo un montón de hambre llegó con ansia a la cena y te puede pasar como yo ayer que acabé tomándome una tapa y medio bocadillo en el bar también es verdad que es pascua no he salido en todas las pascuas ni poner comer a cenar nada me apetecía despejarme un poco lo hice y me salte de la dieta y ya está pero hoy me voy a esforzar en desayunar algo más fuerte y aguita cita semana de campanilla bueno pues voy a esforzarme en desayunar y comer bien esta es la avena del mercadola del mercadona perdón 50% frutas y frutos rojos también tiene frutos secos y esa avena os la recomiendo totalmente está buenísima del hacendado ahí lo veis está muy muy buena entonces nada me voy a poner un poquito como un tercio del vaso tampoco que llegue a la mitad